¡No me extrañas! ¡No me extrañas! Eso sí. Por lo pronto no. Bueno, me da ir a mear. ¡Arbitro de tiempo, que me tengo que ir a mear! ¡Armen! ¡Armen, por favor, lo estoy grabando! Por favor, menos seriedad. ¡Eh, eh, tú, me da aquí! ¡Ah, ve, ahora se da la letra, que te se escapa! ¡Dale una patada! ¡A del Atleti, ¡curea del Atleti! ¡Fuera el juego! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ay, Laura, coño! ¡Parecía chiquito la cantada! ¡Vamos, José! ¡Ostia! Eso pica. Es imposible que no llegue a la portilla con esta gente. ¿Cómo es? ¿Está ruto? Eso te acaba de hacer. ¡Vaite el pie! ¡Chupo! ¡No! 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 ¡No!